Los que se quedan en casa Que bueno ya salí de vacaciones o si o si y espero que salga de viaje con mis papas Iremos a Cancún o Costa Rica a París si Ja 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 tu Costa Rica ni que nada te quedarás aquí en la casa todas las vacaciones Que pero porque papá no se vale no se vale Si se vale porque yo tengo que trabajar y tu ama igual así que no vas a ningún lado Exacto nosotros tenemos que trabajar y tu te quedarás aquí pero Como estarás sin hacer nada y aburrido tendrás que hacer algunas cositas Lavar a los trastes, plancharas, limpiar el piso y lavar los calzones de tu papá Si y eso estará bien divertido mijito Y nada de andar rezongando Orale mijo empiezale Que eres injusto, rodiculosa que puro 10 para que me tenga de su chacha no Van a ver Los turistas Uy ya bajé de mi vuelo ahora si a visitar todos los lugares de este hermoso viajecito Me tomaré una selfie aquí afuera del aeropuerto Ando viento y nada Que hermosa crisis Ahora iré a buscar un hotel Señora locada por poco y me atropella Si me tomaré una foto aquí en la fuente Hola Saben donde hay un hotel por aquí Ok I'm English sorry No hablo taca taca perdóneme Oh gracias ¿A cuánto la renta? Gratis ¿A qué ofertón? Oh estos árboles no hay por donde yo vivo Los que se broncean Me vine de vacaciones a esta platita Nadaré un ratito y me broncearé para verme guapísima xis xis Oh si que relajación ¿Cuánto tiempo me quedé dormida? Mi cuerpas o mi broncee de más Bueno al menos sabrán que me fui de vacaciones con este bronceado Los que se van de campamento Si que bueno que saldremos de vacaciones Si hija la pasaremos bien chido Y si yo les cantaré unas canciones con mi hermosa a vos Ajá Ahora hay que armar las casas de campaña y que la arme primero gana Mi hija no sabe que me quedo mejor a mi xis xis Vénganse a comer bombones xis xis Si mami a ver papa cántanos una canción Me dijiste que dis que cantas hermosa a ver Los rezongones Familia nos vamos de vacaciones Si yo estoy bien emocionada tenía tiempo que no salíamos Ya tengo mi maleta es hora de irnos hija Si yo igual que emoción Hija ya vámonos No yo no voy a salir Y tu maleta apúrate de me paras y nos vamos No iré a ese cuchitril Cuchitril tu cola Órale párate o te doy tus manazos Ah si papi ya voy ya voy no me pegues Párate Pues si ahí voy Uy mira hija que vista más chida nos aventaremos de estas cosas voladoras Tu mamá está abajo porque a ella le dan miedo las alturas Yo no me subiré a esa cosa papá Que pero si ya pague Mi modo te me subes Y que se ve que está bien viejo se va a romper y me voy a morir Hija eres bien exagerada Súbete órale que no voy a regalar mi dinero Ahí ya voy ya voy de veras como eres Pues apúrate que tu mamá no está esperando Ah me voy a morir voy a parar las patas Aquí ayuda a Aya Ay quiero vomitar A mi cadera Los deportistas Aya se me hizo tarde para mi ejercicio de la mañana Lista calista a trabajar porque este cuerpazo no se tiene por arte de magia Los sufistas Que onda viejo aquí vamos a montar unas olas salvajes Genial mano Amor y paz mano Amor y paz